Hola a todos, mi nombre es Ayame Soma y en este pequeño documental que es para el Chinanime les quiero mostrar mis 5 reglas de cosplayer. Estas son unas simples reglas que sigo en el momento de caracterizar a mis personajes y en este caso, en lugar de brindarles la retadela de cómo hacer un cosplay que generalmente esos tips se encuentran en cualquier tutorial en internet me gustaría que supieran esto. Para empezar, pues, repito, estas son mis 5 reglas básicas como cosplayer al momento de mostrar mis cosplay porque aunque parezca que es fácil, la verdad no es fácil mostrarse ante las demás personas y mucho menos con la actitud correcta. Para empezar, la primera que sigo siempre va a ser la precisión. Si haces un cosplay de un personaje principal y quieres ser reconocido por las personas quienes van a los eventos, la precisión es la clave. Me refiero que hasta los detalles más pequeños las personas te identifican con cierto personaje. Por ejemplo, si Goku transformado en Super Saiyan tiene una peluca de color amarillo y levantada, lo mejor es que intentes hacer lo más parecido posible en la peluca. Que por lo menos en el traje tenga los colores adecuados y que sea lo más parecido al personaje. ¿Por qué? Porque independientemente de que nosotros nos parezcamos o no, que en realidad nunca nos vamos a parecer a un personaje de anime, siempre están los pequeños detalles que son los que hacen la diferencia. Como la segunda regla, tengo seleccionar. Ya sea que vas a hacer un cosplay cualquiera o un genderbender o un crossplay, todo es válido. En este caso, si el personaje que te gusta es del sexo opuesto, no pierden el ánimo y no se limiten por eso, siempre pueden adaptar lo que más le gusta a la capacidad de cosplay. Además, eso hace parte de explorar el cosplay. Siempre es bueno hacer algo diferente de vez en cuando, pero ojo porque esta regla solo se aplica a cosplayers experimentados. Por ejemplo, en mi pasado chinánime yo hice a un personaje, el genderbender de un personaje que se llama Boggy, que es de One Piece. Este personaje es masculino, pero yo lo adapté a mí y lo hice femenino. Como la tercera regla, tenemos caracterizar. ¿Qué pasa con la caracterización? Bueno, esto es importante, ya sea que vas a participar en un concurso o no. Hay que estudiar el personaje, estudiarlo la regla más común y más necesaria si quieres ser un verdadero cosplayer. Entendiendo cómo actúa el personaje y se comporta en determinada situación y aún exteriorizando su manera de pensar, vas a hacer que el personaje sea más identificable a la vista y así las personas te puedan reconocer más. Como cuarto tengo esa regla de oro que es perder el miedo ante las cámaras. Bueno, si has quedado regla como se supone que pasa cuando haces tu cosplay, cuando todo lo haces bien, la gente querrá tomarse fotos contigo. En ese momento es importante perder el miedo. Siempre puedes practicar frente a un espejo las poses, tus acciones, dependiendo del personaje, puedes ensayar de tres a cuatro poses diferentes y eso hará que cuando vayas a posar frente a las cámaras estés listo. Mientras que con el tiempo y la experiencia se pierde este horrible hábito. Generalmente al principio yo siempre me sentía así y no hacía mucho con respecto al personaje, pero yo sé que ahora entiendo mucho más de cada personaje y hay que estudiarlo. Importantísimo, si el personaje sonríe, tienen que sonreír, no pueden mostrar cara de poker face. Y por último, pero no menos importante, hay que ser feliz y divertirse. No hay nada peor que llevar un cosplay y adornarlo con una cara larga o como decimos por ahí, hacer poker face. Solo porque piensas que hiciste algo mal, para empezar, si hiciste algo mal no hubieras salido a mostrar tu cosplay. Hay que tener confianza en sí mismo y yo pienso que esa es la clave de todo en realidad. Y estas fueron mis cinco reglas de cosplayer para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero muchos likes y comentarios. Saludos a todos y al chinánime. Chau.